Perrito lastimado. Bomberos Serdán. Se acude en la unidad de rescate urbano al reporte de un perrito lastimado frente al CIS, por parte de Cometa y la Dirección de Medio Ambiente nos piden llevarlo con el veterinario Alfredo de La Perrona, ya que se van a hacer cargos de los gastos. Se apoya para dejar al perrito en la veterinaria y se le dé la atención.